y muchos casos de gripe sobre todo recurrente y la causa de esta gripe recurrente por un lado es que por este cambio de tiempo sobre todo en niños alérgicos y también en los que nos ayudan a protegerse de la gripe son varias, por un lado para prevenir la gripe por la influenza sobre todo y las complicaciones está la vacunación contra la influenza que es súper importante que se debe hacer los primeros días o del otoño sobre todo para darle tiempo a la vacuna que prenda por decirlo así para poder prevenirnos. Por otro lado el lavado frecuente de manos es súper importante una vez que los niños estén enfermos están con tos enseñarles y protegerles con topabocas y por otro lado enseñarles que la tos debe hacerse en el en el hueco del codo y no en las manos porque tosen en las manos después tocan las cosas y se reproducen los virus. Por otro lado súper importante señalar y tratar de pedirle a las mamás que si su hijo está enfermo que no los lleven a las guarderías ni tampoco a los lugares públicos porque de esta manera se disemina más las enfermedades y más niños tienen gripe de esta manera. Y por otro lado si hay un enfermo en la casa que repose que tome mucho líquido y de ser posible que no tome contacto con otros niños en cumpleaños o a sus propios hermanos para evitar que de esta forma los otros niños también lo enfermen. nariz tapada marimer aspirador nasal especialmente diseñado para bebés higiénico y fácil de usar elimina efectivamente el exceso de mucosidad para que tu bebé duerma siempre tranquilo marimer aspirador nasal una de las cosas que debemos saber que en general no están indicados los antigripales en los niños menores de 2 años por varias razones. Por uno, porque muchos tienen cebo de fedrina que les agita mucho y que también le puede dar algún daño cardiovascular entonces por esto no recomendamos más que algunos antialérgicos y lo que tenemos que saber sobre todo en los niños menores de 1 año, menores de 6 meses que lo que es súper importante es que además de que el niño se mantenga cómodo y bien hidratado que ellos puedan respirar bien y una de las formas de ayudarle a respirar bien es con lo que llamamos el aseo nasal que es ponerle gotitas en la nariz que puede ser una solución salina, una solución hipertónica o a veces también indicamos el té de manzanilla colocar las fosas nasales y aspirarle que puede ser con la perita de goma o con el aspirador manual como para que ellos puedan respirar bien y sentirse cómodos y con qué frecuencia solemos indicar esto con la frecuencia que el niño lo requiera no hacer estrictamente por horario cada 6 o cada 8 horas pero si el niño está incómodo o no puede mamar de tanta congestión que tiene en ese momento indicamos y también muchas veces solemos indicar hacerle su aseo nasal antes de dormir Acompáñanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Baby Dab y Haggis presentaron Bebé a Bordo 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 Gracias.